¡Nos visita Facundo Arrana! ¡Una señora actriz! ¡Alicia Bruso! ¡Ahí va! Hola Alicia ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ustedes empezaron más temprano, mi viejo Nosotros arrancamos antes ¿No es cierto? Facundo Yo brindo por toda la gente de Israel Porque estuve hace muy poco ahí Y la verdad que me encontré con un país increíble Así que por todos ellos Bueno, vamos por Israel Vamos a mostrar las imágenes ¡Salud! ¿Me acompaña Facundo? Vamos Sí, vamos a los varones ¿Qué querés decir? Porque como se lo paró Dale, vení Me la voy a llevar Para la alegría de Juan Carlos Que siempre me dice Siempre me traes machito Ahora vos te lo bancás a Juan Carlos allá Ahí está Bueno, ahí vamos Ahí va Vamos con la parte masculina De Leticia y con los muchachos Facundo No, nunca pasa nada Hay un orden acá impresionante Mirá ¡Qué primaveral que está bien! Esperaba que llegara Esperaba primaveral ¿Viste por qué era la cosa? Yo recuerdo con la cámara Y después te la paso a ver Yo te muestro En seguida te la paso Bienvenida primavera Que atrasca Que bien te queda el look Feliz primavera para todos Ay, ves, me gasté un peso Ay, nada menos Muy bien Pará que es un momento de amor este Juan Carlos Leticia Leticia Juan Carlos Se hizo justicia Te traje finalmente una mujer ¿Y qué mujer te traje? Sí, qué mujer ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Estás contento? Gracias por mí ¿Por favor? ¿Eh? Así es de los ojos ¿No es la corbata? ¿No es la corbata? ¿Floreadita? ¡Floreadita! 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 Muy bien Está ya givinista con todo Me gusta el givinista con todo Bueno, los fideos son manteca Ah, sí, sí No, está Es para casa, no es para la tele No, pero mirá que bien está Que en cámara Mirá, está el monitor Mirá, está el monitor Mirá, está el monitor Mirá, está el monitor Está muy bien en cámara Te parecés a Leticia Estás bien Está bien Bueno, Juan Carlos Mostrame lo que van a comer los invitados Cámara de Pacundo Arana Ahí va Ahí está Vale La guarnición de Gastón Está la verdurita ahí Que sobró del otro día Sí El risotto Viene en esta tulipa de queso Viene en la tulipa, no tenemos nada Lo tuyo viene en frío, Nico ¿Y lo mío viene en frío? Sí La ensalada de hélices tricolores Que pedís, don Felipe Porque sabés que lo pidió Si querés, te lo manducás frío Pero quien nos va a explicar muy bien esto Pacundo, ¿sabés quién es? ¡Majo! Muy bien, Majo ¡Majo! Bueno ¿Qué tal? Hoy no puedo parar Muy fresquito Estás re alta Me encanta Estás altísima Es increíble lo que viene creciendo Algo muy fresquito Y real para esta idea de primavera Muy bien Bueno ¿Cómo sea? Aceitunas negras Aceitunas negras Sí En las hélices Lechuga, tomate Y yogur natural Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me parece? Julián, si te parece bien ¿Comiste fideos fríos alguna vez? Sí ¿Te gustan los fideos fríos? Me gustan en la ensalada No me gustan, me gustan en serio ¿Te gustan? Me ha comido Bueno, vamos a ver si está la comida de Julián acá adentro Siempre con la cámara de Arana ¿Ahí están los fideos con manteca? No, no, no No A ver, ahí está el salmón Vení que te vas a quemar Salmón De Alicia Abruzzo Sí, de Alicia Abruzzo Loli López No se acuerdan hasta miran En un papel de Alicia Y no de Alicia Son tres platos Estuvieron chupando acá Mientras estamos Estuvieron desfestejando la primavera Tomaron un primavera No querrías que estamos en el aire laburando Dale ¿Qué más? Lo de Leticia Lo de Leticia, mirá Su merluza negra Merluza negra ¿Dónde está lo negro ahí? La merluza negra El negra antes de que le salga la cáscara Claro ¿Era negra? No, era negra No sabe de merluza negra No, no, yo no como pescado Se pesca a 1500 metros Lo de Alicia Abruzzo Que me estoy quemando Ya le da el botla Sí, bueno, vamos para el otro ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tu parte está agurridista Dale ¿Qué hay acá? Acá están los frijos con manteca Julián Mira, tranquilo Está bien Julián Acá están los gnocchi suflé de Juan Pablo Ahí está lo de Juan Pablo Margie, mirá Bien lo tuyo Es calentito que no te digo nada Que viene Arana con la cámara Y acá tenemos el risotto de Florencia Un risotto de arroz amarilloto Hermoso risotto Va a ganar amigos con ese risotto Vamos a la parrilla Vamos a la parrilla Acá estás vos Buenas tardes Buenas noches, mejor Sí Yo estoy acá procurando que no se le seque el asadito Facundo Muy bien Muy bien, ahí está Un buen trabajo ¿Te parece bien la elección para que no se te seque el asado? Espectacular Así te mantenemos la carne a punto Muy bien Bueno, también tenemos el asado de Gastón Y el asado de Gastón Que va Y esos Rocín, Rocín va a comer con Felipe Mostacholes Los Mostacholes de Don Felipe Bueno, muy bien Un momento emocionante Tengo que probarlo Voy a probar acá Cómo no A ver, ¿te parece que lo pruebe con este o no? Sí, con este te voy a probar Un poquito de grande A ver, está bien ¿Cómo va? Un monstruo El sabor que siempre llega ¿Te parece que tengo la boca adecuada para esto? Así me daban la sopa a mí contra chico Impresionante Lo de ahí era un frío Estaba muy rico, muy fácil Bueno, muy bien Vamos para allá Vamos para la visita de la cocina En una corrida Y en dos palabras ¿Cómo estuvo la corrida? En dos palabras Impresionante Impresionante Estuvo bien esta carrera Muy famoso Y bueno, pero A ver, todavía no es inánimo de cocina No me dejo Si sea español tampoco En dos palabras Impresionante Impresionante Qué bien Está la cocina de... Yo creo que está todo Y se cocina ahí, ¿viste, no? Es de posta, no es sanar Se está cocinando ahí de posta Con olor, con todo Hay aroma y todo Está muy bien Está todo zarazaraza, zarazaraza Estaba muy bien Bueno, momento de... Bueno, Facu Te quiero desear mucha suerte Con el corchito Enbocala, por favor Yo sé que vas a llegar a la final Y sé que lo vas a invocar Confío mucho en vos Este... Así, bueno De paso, aprovechamos Y me traes a grabar, ¿no? Considerando que vivimos Relativamente cerca No te costaría nada Pero bueno, no Te quiero desear mucha suerte Y bueno Y que es un placer Trabajar con vos Todos los días Y que ojalá Sigamos por un tiempo largo más Fundo Arana Internacional Vamos a revivir Los momentos que él vivió en Israel Emocionantes Cómo te trataron de bien ahí, ¿eh? Impresionante Impresionante Tan lejos, ¿no? Qué lindo saber Que uno puede facturar Allá a la distancia, ¿no? ¿Cómo? Qué lindo saber Que uno puede facturar Allá a la distancia Mirá Qué hermoso sentimiento La verdad te digo Bajarte de un avión Y ver lo que te pasa allá Te hace pensar en cualquier cosa Menos en la plata Muy bien El hombre es más sentimental Que yo Luciano Llantus Fernando Roja Marcelo Cabez ¿Cómo te ves, Facundo? ¿Estás para hacer un ejercicio de esos? Estoy un poco cansado De mirar lo que hicieron, ¿no? Impresionante Tremendo Bueno, y cambiando Porque estamos así con la estimación Marchamos a otro espíritu Competitivo también Porque la actuación Tiene su parte competitiva De hecho fuiste a una entrega de premios Ahí fuiste a competir Sí, sí Pero yo te digo Lo juro, ¿eh? No lo vivo así Yo siempre que te hablan de un premio Creo que un premio es un reconocimiento Y nos cansamos de decirlo todos Yo en realidad No estoy como para premios Creo yo, ¿sabes? Me parece que hay que remar mucho Como han dicho ¿Viste lo que es este chico? No, no, no ¿Viste el cuento ese? El chiste putea que te pasás Lo hicieron para él ¿Viste? Es tan bueno que si no se hizo una puteadita Se pasa del cielo de largo Pero es la verdad Pero imaginate vos lo que es ir A 14.000 o 15.000 kilómetros de Buenos Aires Y recibir un reconocimiento Por una novela que uno hizo Por un trabajo en el que uno estuvo Es una cosa que para mí realmente Lo dije allá y lo dije en todos lados Se me han reído No hay palabras ¿Por qué se vuelven locas por él? Me enteré Por una peluquera mía Margarita Que es el mejor canal Del mejor canal de comunicación Son los peluqueros Por supuesto Margarita fue a peinar a Natalia Y me contó Que las chicas se volvían locas En el muro de los lamentos Por Facundo Y Facundo estaba Cool Como sea el vídeo Tranquilísimo Muchas gracias No te molestes Que me vas a venir a besar a mi Lo lamento mucho No, no, pero de verdad De verdad Te digo El hecho de irse tan lejos De nuestro país Y que además en realidad Uno está representando también A su país ¿Sabés? Así que la verdad Es un honor demasiado grande Contaban los futbolistas Que fueron a Israel Antes de los mundiales Por lo menos hasta el 98 Había una cábala De enfrentarse con Israel Antes del mundial Pasó en el 86 Como Argentina salió campeón Se hizo en el 90 y en el 94 Pero vamos a una cosa Vamos a una cosa Vamos a ver Qué le pasó a Facundo Arana Allá en Israel Por favor Decime que sí Tenés que ser mi pareja esta noche Por favor Decime que sí Decime que sí Facundo Arana Iba en un día que hablaba stando irse Facundo Arana Facundo Arana Facundo Arana Reculeos Facundo Arana Facundo Arana Acuantoso ¡Bravo! ¡Bravo! No hay palabras para describir cómo agradezco me siento. Muchas gracias. Esto es tuyo. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo nos hizo quedar, eh? Muy fachero estabas aparte ahí, las chicas estaban, eh. Buenas fachas estabas ahí. Fue realmente impresionante. Además, me encontré con un lugar totalmente diferente al que me había imaginado yo. ¿Te imaginás que te dicen Israel? Y uno siempre lee, claro, lee guerras, bombas, gente, fanáticos. Mujeres armadas. Uno va ahí y realmente es un oasis de paz. Es increíble. O sea, está todo preparado para la guerra. Si nos atacan, estamos muy preparados y todo. Vos no te das cuenta de nada. Vos no ves nada. Vos más que flores, más que gente con una sonrisa, gente muy orgullosa de ser israelí. Y eso es algo que, ¿no? Siendo un país nuevo, como es, tiene 50 años Israel, aproximadamente. Es una cosa que es como para tomar como ejemplo. Bueno, claro, ¿eh? Ya está. Menos mal que blanqueaste lo de la bola anterior. Yo blanqueé lo mío. Perdóname, Nico. Por favor. Y llamále el remis aquel. ¡Fakundarana! ¡Oh! No, pero no le sigues. Pero no le sigues acá. Te quiero a uno, ¿no? ¿Y vos? Un blusacho de nosotros. ¿Un blusacho de quién? Sí, sí. Mira. Y tocando el saxo arriba, seguro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No se me ocurre decirte de quién. ¿De quién? Un buen blusacho. Bueno. Me alegro verte por acá, Fakundar, una vez más. Gracias. Muchas gracias. Me alegro de tus éxitos en el exterior. Te los mereces. Buena gente aquí, Álvaro. Florencia, muchas gracias. Bueno, ya todo se va a solucionar. ¡Ja, ja, ja, ja!